Buenas a todos seres inteligentes de conciencia discutible, hoy tocaremos un par de títulos de zombies con acción pixelada y vista isométrica, o casi isométrica, que tampoco vamos a ser lo suficientemente guays como para decir a cada juego que se ve un poco así desde arriba que es vista isométrica, porque la isometría viene de la metría y la metría viene de la menstruación, y cuando hay sangre hay alegría, la alegría de que un niño no ha sido gestado. Además, los dos juegos de hoy, ya para rizar el rizo, tienen un nombre parecido, así que empecemos con Big Die. Resulta ser que somos un tío clavado a Danny Trejo, el tío este de machete, y nos encontramos en medio de un apocalipsis zombie, así por las buenas, y con nuestra fiel escopeta y un machete tobónico, deberemos abrirnos paso por una campaña repleta de escenarios cliché, sea la granja, el puente, la ciudad gangsta, la base militar, la fábrica de cajas... En nuestro poder tendremos diferentes formas de acabar con los enemigos, y todas muy violentas. Además, una de las particularidades es que cuando tengamos que recargar el arma, se verá una animación de los cartuchos entrando en el cargador, y si mientras recargamos pulsamos la R, una segunda vez en un momento muy específico, la munición de esta ronda de tiros no se consumirá. En pocas palabras, el hándicap del juego es las esquivas y luchar contra grandes oleadas y zombies variopintos, y la munición es un lastre, porque a la que se te acabe estás muerto, porque las armas a melee son una puta mierda. Así que tendremos que decidir cuando disparar sin control gastando munición, y cuando disparar con calma, estudiando el momento de la recarga para no gastar apenas balas. Un componente a priori interesante que hace un coñazo el avance del juego, porque tú lo que quieres cuando juegas a estas cosas es reventar a todo el mundo como si fueras una apisonadora, y centrarte en disparar y esquivar. Por lo tanto, la mecánica que se te gaste la munición, y toda la mandangada esta, le mete palos en las ruedas a un juego que a priori, su atractivo es la brutalidad, la velocidad y los ataques de masas zombies. Tenemos un apartado artístico muy chulo, una jugabilidad que funciona muy bien cuando disparas, y fatal cuando usas el cuerpo a cuerpo, y unas mecánicas que convierten un juego a priori divertido y brutal en algo tedioso, ya que intentarle inflar la dificultad, y por consiguiente la duración, con limitaciones basadas en la escasez de munición, me parece una mala idea. Por otro lado tenemos Back... No, Back no. Por otro lado tenemos Bad Die. A priori cuando me instalé el juego me esperaba un churro de estos típicos que llenan la plataforma de Steam, pero para mi sorpresa me encontraba con un título súper sencillo, pero curioso y entretenido para partiditas cortas. Resulta que somos cuatro personajes, solo podremos controlar a uno, de uno en uno, y entre nivel y nivel, que nos quedamos, inserte cliché típico de película de terror o videojuego de zombies, nos quedamos tirados con el vehículo en una zona rural en medio de un apocalipsis de monstruos, zombies, mutantes, etc. Y nuestra misión, pues, es escapar de ahí, ¿no? En cada una de las pantallas tendremos que ir hacia la derecha, o sea, de derecha a izquierda... No, derecha a izquierda, no, era de izquierda a derecha, por un escenario simplista matando zombies y loteando munición. La cuestión es que en los primeros niveles podemos hacer frente a todos los zombies, ya que el baremo de munición que usemos y la que recojamos estará bastante pareja, equilibrada. Pero contra más avancemos en el título, la munición será insuficiente, entonces tendremos que ir escondiéndonos en casas en momentos puntuales para que los zombies que van en hordas, que corretean de un lado para otro, no nos vean, se salgan de nuestro alcance. Además, tendremos que ir usando unos parreles explosivos repartidos por el mapa para matar a un montón de zombies de golpe con una sola bala, sin gastar apenas munición. El juego es súper chorra. Y es lo que veis, sencillo, sin pretensiones, pero cumple, ya que dentro de su simpleza funciona. Los cuatro personajes que tenemos a disposición serán las vidas. Cuando mueras, tu personaje, el primero que elegiste, dejará de estar disponible para seleccionar y podremos seguir la partida con alguno de los otros tres. Hasta que nos pasemos el juego, nos maten o abandonemos el título en sí. ¿Cuál es la pega? Pues que es como jugar a Flavie Beers o a Candy Crush, en el sentido de que todo el juego es exactamente igual que la primera pantalla, exceptuando el color del suelo y algunos sprites, porque la mecánica y las armas siempre serán las mismas, y los enemigos, aunque cambien los sprites de nivel en nivel, son los mismos siempre con diferentes skins. ¿Los recomiendas? Fascistas, hijos de putas, cabrones, empresarios de mierda... Fascistas, hijos de putas, cabrones de mierda, empresarios asquerosos... A todos los que practicáis la explotación laboral... Big Day cuesta 10 euros. Yo ahora mismo, hace tanto tiempo que escribí el guion este de mierda, que casi ni visualizo el juego. Pero por 10 euros, teniendo un poco de ápice de lo que estoy pensando que era el juego, no te lo recomiendo, porque era un juego de estos que, a ver, que hoy en día Steam está plagado de juegos de estos de mierda, con gráficos muy bonitos, pixelados, lo que tú quieras. Pero este juego, hace 5 años o 6 años, estaba en las páginas estas de minijuegos Flash. Bueno, los dos juegos que vamos a hablar hoy, hubieran estado gratis en páginas de estas de minijuegos en Flash. Porque, coño, hubo una época que los jueguitos estos en Flash, estaban muy currados, estaban muy bien hechos. Lo que no sé qué habrá pasado con el rollo este del Flash, porque pegó un boom de la hostia, y de repente desapareció, porque no se ha vuelto a hacer nada más en Flash, ¿no? Bueno, en fin, no sé, igual soy un poco perro viejo ya, y estoy aquí delirando demasiado. En fin, Big Day cuesta 10 euros, no lo recomiendo. Por un euro te lo recomendaría, porque mira, un euro del jueguito, para hacerte un par de partidas y no volver a jugar nunca más, como si estuvieras jugando una recreativa, ¿no? Que le echas ahí una monedica, te lo compras el juego, juegas un par de partidas y nunca más lo tocas, pues oye, te lo recomiendo. Lo que pasa es que tiene unas mecánicas que hacen del juego una puta mierda, es decir, el juego mola a nivel gráfico y puede ser divertido, ¿no? Pero coño, el tema que se te cabe la munición, tiene como una mecánica así muy rebuscada, que cuando estás recargando tienes que apretar la R en un momento concreto de la recarga, para que esa recarga no te gaste en munición, y unas mierdas más raras, tío, para un juego de acción, pero qué mecánica, qué retrasado. Del equipo de desarrollo dijo, Sí, estaría muy bien poner una mecánica súper coñazo en un juego de acción. ¿Sí? Muy bien, amigo. Seguramente eras el que traía los cafés, ¿verdad? O el que le hacía las felaciones al jefe. En fin, como son los japoneses, ¿eh? ¿Es japonés el juego este? Pues no tengo ni idea, pero seguramente los creadores tenían los ojos rasgados. ¿Sabes que si tienes los ojos rasgados, ves menos, pero ves a más alta frecuencia y FPS? Así puedes ver las cosas como más lentas y reaccionan antes, por eso los coreanos juegan también a videojuegos de estos rápidos. Bueno, tenemos Bad Dye por 1,59, y el juego ese, pues a ver. Podría cagarme y mearme en el juego, lo que pasa es que por 1,59, pues está bien, el precio está ajustado. ¿Es un juego chorra que vas a jugar 20 minutos en tu vida y ya está? Sí. ¿Lo recomiendo comprártelo, hombre? No. 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 No compramos juegos para jugar los 20 minutos, ¿verdad? Así que no te los recomiendo. Pero oye, si tienes como una afición así muy loca coleccionar juegos, pues cómpratelo por 1,59. Yo qué sé. Aunque si seguimos mi anterior metodología, ¿no? Que hacíamos que cada juego tenía que valer 1 hora el euro. Entonces este no cumple. Aunque es una metodología un poco extraña, ¿no? Lo de 1 hora euro. Pero aquí en España debería cumplirse, porque aquí la gente cobra 5 euros la hora y gracias por un curro de mierda. Yo mínimo 15 euros la hora, si no, no curro nada. No me levanto. Si a mí o en un curro no me pagan por lo menos 15 euros la hora, no me levanto de la cama. Y así estoy. Que llevo aquí 6 meses. Pues jugando a videojuegos mucho y levantándome a las 12. Ah, pobrecillo Duque, no encuentra trabajo. No es que no encuentre trabajo, es que no quiere trabajo. Porque trabajar es de pobres amigos. Vosotros pensad. Pensad cuando vais hacia el trabajo en el tren, en el metro, en el autobús o andando por la calle. Fijaros alrededor vuestra. Los que van a trabajar como vosotros. ¿Tienen cara de ricos? ¿Tienen cara de ser felices? Vosotros sabéis lo que es levantarte cada día a las 12. O a las, yo que sé, la hora que tú quieras, ¿no? Ponle hora por ahí que tú quieras. Te levantas a las 10 y media, a las 11. Te tomas tu café. Te tomas tu desayuno. Estás ahí un poco mirando las noticias de juegos. El diario. Escuchas un podcast mientras juegas algún videojuego. Luego vas a comer. Luego sales un rato por la tarde a tomar el café. Vuelves a casa. Juegas otra vez a videojuegos. O miras una peli. O quedas con la novia. O quedas con los amigos. Lo que tú quieras. Es una peli o una serie anime a dormir. Y al día siguiente se vuelve a repetir. Tú dirás, hostia, qué coñazo. Qué repetitivo, coño. Lo repetitivo es levantarte a las 6 de la mañana o a las 7 para ir a currar. Eso sí que es repetitivo. Y pero es que al final de mes cobro un sueldo. Sí, pero ese sueldo te lo gastas en una hipoteca o en un alquiler, amigo. Por lo tanto, estás ganando al final de mes lo mismo que yo. Nada. Y recordad, la gente más longeva es la gente que menos trabaja. Porque el cuerpo es una máquina. Y contra menos la fuerzas... Ah, bueno, tiene que haber un equilibrio. Porque si tampoco la fuerzas... Es decir, si tampoco la usas se oxida, ¿no? Entendamos un poco el matiz. Pero los que menos trabajan y los que tienen un trabajo con menos esfuerzo van a vivir más años. Así que yo estaré dispuesto para ver cómo acaba el mundo. Un besito a todos. Y gracias por escuchar mi voz. A las personas me cago en todos vuestros muertos. Y os corto el rollo. Ojalá os entre un rabo así de largo. Pero mira, esto multiplica por 10. La longitud esta. Mira ahí. Por el culo. Y os salgas por aquí, por aquí, por arriba. Cabrones de mierda asquerosos. Corto rollo. Corto rollo.